Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, acudió a San Lorenzo Tezonco en la ciudad de México para participar en un concierto, pero lo que impactó a las redes sociales fue precisamente a quien acompañó, pues pocos sabían que entre sus amistades figurara un personaje polémico. De acuerdo con la información publicada, Gomita compartió escenario con su amigo El Commander, quien tuvo una participación especial en dicho evento. Según el medio antes mencionado, en el baile también se contó con la presencia de la adictiva, Marco Flores, Impacto Sinaloense y la imparable de Morelos. Gomita se vio muy contenta cantando y bailando los temas de Alfredo Ríos en sus historias de Instagram, pero ella no fue la única en compartir dicho momento, pues el commander también subió la foto de recuerdo en sus redes sociales. Que gustote verte amigo, gracias por las atenciones, escribió Gomita sobre la imagen que recibió de inmediato más de 77 mil likes. Gracias por ver el video.